¿Cómo les va, queridos amigos? Estoy contento porque estoy en Tlaxcala, pero para llegar a Tlaxcala hay que moverse un poco por carretera y atravesar algunas zonas del país. Siempre que sale uno de viaje, por lo menos por mi curiosidad periodística, me percato de algunas cosas que no encajan en lo que sabemos desde la capital del país. Pues bien, pasé por Texcoco. ¿Y qué creen? Me encontré con que las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las que deberían construirse en Texcoco y que hace dos meses, según el secretario de Comunicaciones, Jiménez Esprío, estaban ya canceladas. Pues ¿qué creen? ¡Prosiguen! Sí, ayer que pasé por allí, me di cuenta de que había una enorme hilera de camiones de carga con vigas de acero entrando poco a poco al aeropuerto. y más todavía, grúas gigantescas que proseguían el colado de las obras, del puente de acceso de esa autopista que llevaría, obviamente, al aeropuerto. Las obras siguen. Y esto merece una explicación. Si se dijo hace dos meses que estaban canceladas, ¿cómo es que no han dejado de trabajar en ellas, aunque sea gota por gota? Y esto viene a colación porque también el presidente de la República hace dos días con respecto al asunto de la termoeléctrica que se va a instalar en Huesca, Morelos, ya porque lo había decidido el presidente desde antes, no por la consulta, aunque dicen que la consulta salió favorable a que la termoeléctrica continuara en sus trabajos y pudiera finalmente servir a pesar de la oposición de muchos de los habitantes de la región. Oposición por los daños que se causan a la ecología y a la agricultura. Pero el presidente dijo respecto a esta obra que además de la consulta era necesario evitar que lo que ya se había invertido y lo que ya se tenía se convirtiera en chatarra y que por eso debían proseguir las obras de la termoeléctrica a como diera lugar porque además nos van a ahorrar con esta termoeléctrica pues gastos muy fuertes en lo que respecta a la compra de luz de electricidad a los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el presidente. Si yo traslado esta opinión al caso del aeropuerto no encajan las piezas, ¿verdad? No encajan porque ayer en el aeropuerto se han invertido muchos más mil millones, miles de millones y de repente se cancela cuando ya el propio presidente había dicho que si la iniciativa privada quería continuar con las obras no tenía el inconveniente de que así fuera. entonces aquí hay una contradicción que me llama la atención y que seguramente será motivo de análisis por parte de la propia presidencia de la república y de ustedes que son parte de la soberanía popular porque no se vale que nos digan que se cancelan unas obras y prosiguen y que después nos vuelvan a decir que no hay que dejar que las obras ya iniciadas se conviertan en chatarra cuando se ha declarado la defunción digamos antes de tiempo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y no se ha excavado para nada ni un metro en el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía que fue según la pequeñísima muestra que se realizó con una participación de aproximadamente 800 mil ciudadanos que no son ni siquiera un porcentaje digno de tomarse en cuenta considerando que el padrón electoral ya lo forman 90 millones de mexicanos sin embargo ganó la moción a favor del aeropuerto de Santa Lucía y ahí no ha pasado nada pero en el de Texcoco siguen trabajando yo creo que el presidente tendría que ser bastante más cuidadoso en lo que dice por eso es inconveniente que hable tanto todos los días y nos debe nos debe una explicación porque ¿qué pasa con Texcoco? ¿por qué siguen las obras ahí? ¿qué pasa con los que se opusieron terriblemente a la termoeléctrica? y que esto derivó además en el asesinato de Samir Flores un activista que enérgicamente se oponía a la obra de Huesca hay muchas preguntas que están quedando en el ambiente y que merecemos tener respuesta cuando me dicen que todavía es poco tiempo el que lleva el presidente recuerdo que ayer se cumplieron seis años exactos de la captura de Elvester Gordillo y en el caso actual con el mismo tiempo de gobierno no se ha podido por ejemplo meter a la cárcel siquiera a Carlos Romero de Chams no hablemos de los expresidentes porque ese sería un tema bastante más complicado digámoslo con cero cobardía hoy desde mi querida Tlaxcala